Tengo el permiso de todos ustedes para que su imagen salga, ¿no? Eso no había preguntado. Sí, lo actualizamos. Gracias. Bueno, la idea es que vamos a ver un poco el desarrollo de fármacos y las fases de investigación. Muchos de ustedes ya deben saber gran parte de estas cosas por otras materias, por interés personal. Y específicamente en esta clase voy a tratar de centrarme más en ensayos clínicos controlados. Sin embargo, sepan que vamos a tocar otras cosas tangencialmente. Bien, si nos fijamos del 2011 al 2020, esta es la cantidad de drogas que se fueron aprobando por la FDA y seguramente muchas de ellas han llegado a aprobación también en la República Argentina. Fíjense, en el 2020 tenemos 53 drogas aprobadas, a pesar de la pandemia. O sea, la ubicación temporoespacial o, si quieren, coyuntural, es decir, que los farmacéuticos estemos ubicados en un buen lugar en este momento, ¿no? Yo creo que las acciones de la industria farmacéutica están subiendo mucho más allá de las armas y las drogas en este momento. Pero fíjense este dato. A pesar de la pandemia, se aprobaron 53 nuevas drogas. El récord fue en el 2018 con 59 drogas. De esas drogas que se aprobaron, hay un 40%, 21 de ellas fueron de primera vez de su clase. Y esto puedo mencionarles como un antagonista de calicreínas, el Orladeso, que se usa para una enfermedad rara que es el angioedema heredital, por nombrarles una. Después se aprobaron 31 drogas para enfermedades huérfanas. ¿Saben lo que son las enfermedades huérfanas? ¿Son esas raras que hay, muy poquitas? Exacto, que su prevalencia es muy baja. Algunos la definen como uno en 5.000, uno en 3.000, dependiendo, pero son enfermedades de baja prevalencia. Con lo cual hay muy poca industria que se dedica a estudiar estas drogas para estas enfermedades. En el chat hay algo, pero Natalia, vos siempre decime si es algo que necesito saber yo o ustedes pueden ir resolviéndolo. Estábamos diciendo que se le escuchaba un poco cortado al principio, pero eso era lo que comentábamos en el chat. Y puede ser, pero eso es el internet. Así que párenme cuando no hayan entendido nada, va a quedar todo así, todo congelado la grabación, pero párenme y repito, ¿ok? Genial. Bien, dentro de todas ellas hay un alto porcentaje, 15 de estas drogas fueron para el cáncer. Hay cuatro radiotrazadores. Se aprobó la primera droga para el COVID, que es el Rendecivir, que no es tan bueno, pero bueno, fue aprobado. Y el primer tratamiento también para el ébola. O sea que esto no para a pesar de la pandemia. Y sin contar las aprobaciones que vamos teniendo desde el 2021 de las vacunas. Dentro de esta torta, no es muy nueva, pero en realidad, fíjense las causas de fracaso del desarrollo de medicamentos. Un 45% fracasa por deficiencias en el ADME. O sea que en donde realmente estamos involucrados los farmacéuticos, estudiar bien las propiedades biofarmacéuticas. Si bien hoy en día se puede predecir más por estudios por computación, igual hay un 45% de deficiencias en lo que sea la farmacocinética. Falta de eficacia 28%, 10% por efectos adversos en la clínica. Toxicidad en vivo 11%, estos estudios de carcinogénicos o mutagénicos que los ven en toxicología. Y hay un 6% que son por motivos comerciales. Y esto que es que al patrocinador no le conviene a lo mejor sacar la droga en el mercado en este momento. Bueno, pero ¿por qué estudiamos este tema acá? ¿Por qué consideramos ponerlo en la currícula? ¿Alguien quiere decir alguna razón? ¿Los ensayos clínicos? Sí, la investigación clínica. Bueno, es una parte, hay un montón de farmacéuticos que se dedican a esa área, que trabajan en monitoreo clínico y nos compete, digamos. Bien, yo podría decirles, bueno, por currícula, porque ahí me lo van a tomar, esto está en una bolilla, para darme maestría, para tener una herramienta más, o por formación profesional, para saber de qué se trata, a lo mejor aunque no me dedique. Pero yo les diría que todo esto casi cambió. Cuando apareció el coronavirus, ahí casi toda la población, todos los periodistas, son casi expertos de lo que es un ensayo fase 1, fase 2, fase 3. ¿Y ustedes qué dicen? Yo a veces cuando los escucho digo, pero qué bien habla este, qué mal habla el otro. Pero la idea que esta pandemia nos afectó, y para que vean cuánto nos afectó en el número de drogas estudiadas, en el 8 del 2020, o sea, en agosto del 2020, había 200 opciones terapéuticas estudiándose. Hoy en día hay más, hay varias que se decantaron, y había 4.597 ensayos clínicos registrados con intervención. Esto es un dato de enero de 2021 que hice el cálculo. Pueden meterse en el Clinical Trial Goals y fijarse. Después hablamos de eso. Lo que más me importa quizás es que el ensayo clínico pasó a formar parte de la oportunidad, de la oportunidad para el coronavirus. La oportunidad para los pacientes, para la población general, ya no solo pacientes para evitar el contagio, para la industria farmacéutica, para los gobiernos. Entonces, esta palabra oportunidad a mí me parece la más adecuada para definir por qué hoy en día los farmacéuticos debemos saber ensayos clínicos. Y si nos fijamos de vacunas, el 2020 y también para el 7, o sea, para julio del año pasado, esta era la cantidad de vacunas. 140 en fase 1, 4 en fase 3, que después fueron 4 o 5 aprobadas en el 2021. Pipis, estos datos en sí no se los voy a tomar. Es como para que ustedes tengan una idea. Y en esto de la oportunidad, también les quiero mostrar qué pasa con nuestro país. Qué pasa con nuestro país, que esto es una presentación del 2019, y mostraban el periodo del 2017 al 2019, es una presentación del ANMAT, de cuántos ensayos había, y fíjense, la mayoría están registrados y se estaban llevando a cabo en ese momento, un 75% de fase 3. Pequeño, fase 2, fase 3, menos de fase 1, que son los que necesitan mayor complejidad. También como datos del ANMAT, tenemos las áreas terapéuticas, y si nos fijamos en las más importantes, o las de mayor cantidad de protocolos, tenemos las neoplasias, o sea, las drogas para el cáncer, y las enfermedades respiratorias, seguidas de las otras. También podemos ver cuánta población estaba en estudio, y fíjense que había un N de 268 pacientes, y 59% con estudios para poblaciones vulnerables, que podrían ser los niños, embarazadas o neuropsiquiátricos. Luego también tenemos cuántos medicamentos biológicos, y fíjense la cantidad de medicamentos biológicos. Esto significa un poco que la farmoquímica fue desplazada por los biológicos. Y después, si quieren comenten, o me preguntan, para no hacerlo tan largo, ¿por qué fue desplazada? Cosa que tienen que aprender biológicos, farmacéuticos del siglo XXI. Ahí está el target de estudio. Seguimos con esta palabra oportunidad que me gusta, pero me gusta para abrirles la cabeza, o para decirles, abrirles el horizonte, y una oportunidad para ustedes, alumnos, o estudiantes, mejor dicho, en adquirir habilidades y competencias para un desarrollo laboral. Un desarrollo laboral que comenzó por allá, por el 97, cuando hubo una disposición de ADMAT para hacer ensayos clínicos. O sea, que hay todo un campo laboral que comienza desde 1997, en el 94 ya se hacía algo. Pero estas habilidades y competencias, ¿dónde las pueden aplicar? En investigación básica, eso ya lo sabían, quizás en modelos de enfermedades, en estudios preclínicos para la aprobación de fármacos, y para también la aprobación, por ejemplo, de biogenéricos. Hay que hacer estudios no clínicos, como se llaman, pero en animales, para trabajar en la industria farmacéutica, para trabajar en la CRO. Las CRO son unas terceristas de ensayos clínicos. Se llaman CRO en inglés, por sus siglas en inglés, Contract Research Organization, u OIC por el ANMAT, que las bautiza como Organizaciones de Investigación por Contrato. Pueden trabajar en Vendors. ¿Saben lo que son los Vendors? El Vendors es... Gracias por contestar. Es aquel que me da un servicio como la maquinita de Nescafé, y Nescafé no me paga, no me da café gratis. Bueno, puedo dar el servicio de un electrocardiograma y centralizar su información o el recibo. Piensen que todas estas CRO y estos Vendors no necesitan estar en el país. Hoy pueden estar un submarino en la India y estar trabajando con Argentina. Así que todo está muy globalizado, todo está muy informatizado. También podrían trabajar... ¿En dónde más se les ocurre? No vale spoilear el power. Bueno, podrían trabajar en un centro u hospital o en un sanatorio, siendo parte de un equipo de investigación. Piensen que los farmacéuticos somos los que podemos manejar la medicación junto con enfermeros y los médicos, obviamente. Pero pueden coordinar también las actividades médicas, que es una tarea que no es fácil y son muy cotizados los profesionales de la salud. Y también, y espero que alguno de ustedes llegue allí, es que pueden trabajar en las autoridades sanitarias de la provincia, de la nación, como la doctora Carla Bisotti, por ejemplo, o estar en ese equipo de salud asesorando sobre ensayos clínicos. Natalia se ríe y me encanta que sonría más que se ríe. Pero la verdad es que hay que prepararlos ustedes... Están solo un sueño. Están solo un sueño estar en esos cargos para poder hacer algo, pero bueno. No, pero solamente cuando estemos bien formados, farmacéuticos bien formados y especializados, tenemos que llegar a esto. Tienen que llegar, chiquis. También podemos trabajar en... ¿Es farmacéutica, más bien? ¿Cómo? No. ¿Bisotti es farmacéutica? No, es médica. No, Bisotti. Bisotti es médica. Es médica y está especializada en vacunas. Tiene una larga trayectoria en vacunas. Esto es cierto. Bien, independientemente de lo político, sí es cierto que tenemos... El médico tiene más una cultura hegemónica, pero bueno, hay que salir y demostrar. Y demostrar y apuntalar y van a ver que... Pero fíjense, muchos de los directores de Landmat fueron farmacéuticos y del Iname. Ahora no me sale este tan conocido... Bueno, no importa. que pueden trabajar en comités de ética, no solo evaluando el protocolo, sino evaluando toda la información preclínica de la droga. Entonces, quiero que les quede esto. Si bien, a lo mejor esto es una clase y es una clase pequeña, ustedes buscarán la forma de especializarse, pero es un campo laboral importante. Además de ser una oportunidad para los pacientes, vemos una oportunidad para la salud pública. ¿Los convencí? No siempre es tan divertido este tema. O sea, van a ver que tiene partes muy áridas, muy administrativas, muy legales, pero bueno, todo puede suceder. Bueno, y estas son, si buscan en los en LinkedIn, en los avisos de búsquedas laborales, siempre piden profesionales de la salud, piden para que sean monitores de ensayos clínicos, para que sean coordinadores de ensayos clínicos, como asistentes regulatorios, como data management, o sea, es multidisciplinario, y no solo pueden trabajar los farmacéuticos, pueden convivir con abogados, contadores, porque se necesita con bioingenieros, con psicólogos, con, yo he tenido compañeros que eran diseñador gráfico, por ejemplo, o sea, hay que educarse en esto, y van a encontrar un multidisciplinario, y está bueno que sea así, y esto cada vez más va a ser así en las ciencias. Bueno, ahora vamos al punto focal, ¿por qué son necesarios los ensayos clínicos controlados? Y ahí les puse, el objetivo es siempre que todos los estudios que hagamos de un fármaco, de una intervención, de un dispositivo médico, de una vacuna, lo que tiene, lo que tengo que saber es seguro para el paciente, y quizás esto es lo principal, seguro que no mate a nadie si quiere irse al extremo, que no enferme a nadie, o sea, que hay que detectar todo el posible riesgo, y lo que busco es un beneficio, porque tampoco no solo me sirve que no mate a nadie, tengo que justificar buscando un beneficio. Y esto genera lo que tanto dicen la evidencia. Hoy en día el mundo se basa en medicina basada en la evidencia, ¿y qué es la medicina basada en la evidencia? No es eso, poder tener algún parámetro medible que verifique que usando tal droga obtengo un beneficio, el paciente obtiene un beneficio, se mejora su calidad de vida, se alarga, bueno, X. es haber demostrado en lo posible la mejor evidencia la dan los ensayos clínicos controlados, pero como lo definió Gulliat, medicina basada en evidencias, el objetivo que tiene es obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Entonces, cuando en las conferencias de prensa estamos evaluando la evidencia y bueno, la evidencia es que todo lo que sé científicamente yo lo pueda aplicar lo mejor en la práctica cotidiana. En realidad estamos en el momento de ciencia basada en la evidencia. Entonces, mi objetivo es la mejor evidencia con seguridad y beneficios para los pacientes. Y acá está este triángulo de evidencia que si se fijan me da escalones de cómo viene. Empezamos con los estudios de laboratorio, estudios preclínicos, estudios no clínicos y vamos subiendo a estudios de casos y series de informe de datos, estudios transversales, estudios de casos controles, de cohortes, vamos a ir viendo lo que significan esto hasta que llegamos al ensayo clínico aleatorizado. Entonces, van a ver que hay aumento de la calidad de información, disminuye la cantidad y hay partes que son observacionales y el ensayo clínico fíjense lo que dice aquí es lo experimental. Luego hay una síntesis de esta evidencia que pueden dar todos estos estudios y vienen las revisiones sistemáticas y cuando le pongo un broche estadístico tengo el metanálisis. Cuestionado a veces y hay momentos que es lo más y hay otros momentos que es lo mínimo. Pero siempre lo importante es que yo junte evidencia de buena calidad para aplicar en mi práctica clínica. Y ahí también los farmacéuticos sepan por qué es una herramienta en farmacología clínica porque van a estar en comités de farmacoterapéutica por ejemplo van a tener que decirle a un director del hospital no nos conviene comprar este fármaco o proveer al hospital de este fármaco y con qué lo van a decir con evidencia científica con metanálisis con estos ensayos clínicos se pone inestable me avisan con estos ensayos clínicos entonces importante aquí también pueden manejarse con la evidencia y ensayos clínicos tienen que saber leerlos tienen que saber interpretarlos me compraron por qué debemos saber todo esto otra vez más bien sí perfecto sí sí gracias este tipos de estudios epidemiológicos y si quieren más aún fármaco epidemiológicos y acá tenemos los experimentales el ensayo clínico controlado los observacionales en el ensayo clínico controlado tiene la característica que yo doy yo elijo lo que quiero dar elijo la nueva vacuna de COVID elijo la nueva droga el observacional es una población que está tomando esa vacuna me fijo qué está pasando y analíticos son comparaciones son monitorizaciones intensivas de esto de todos estos estudios que muchos son poscomercialización en el campus tienen mantelola no me acuerdo cómo se llama con M empieza en poscomercialización una linda revisión de clínica las condes y pueden entender y comparar todos los tipos de ensayos me gusta como bibliografía para que la lean y para que entiendan el tipo de ensayo pero vamos a cómo cuáles son los antecedentes del ensayo clínico y en esto está la historia del Salisbury un barco de la marina británica y este médico el doctor Lind que después no sé si lo hicieron ser en esa época pero Lind viajaba en estos barcos y en ese momento por el 1700 qué pasaba los viajes eran largos y moría mucho o se enfermaba mucho de escorbuto y fue Lind el que dijo bueno a ver voy a ver qué es lo mejor para mis pacientes y tomó a sus 12 pacientes marineros los puso a todo en cubierta o sea que les dio una medida estandarizada para todos todos estaban a las afueras para evitar los mareos a dos de ellos les dio sidra a dos elixir de vitriol que es algo con cobre que no me acuerdo qué era a dos vinagres a dos nueces a dos naranjas y limones y que vio que los que tomaban naranjas y limones mejoraban en su sintomatología y sin embargo esto que que hizo Lind y que hace unos cinco un poco más unos diez años más o menos se festeja hasta el día del ensayo clínico creo que está en mayo no sé si el 12 o 11 de mayo por ahí pasaron sin embargo para que se implementara jugo de limón o frutas y verduras frescas en los barcos 50 años y si quieren hoy en día si alguno hizo algún algún crucero un crucero del amor cuando se podía en los barcos van a ver que en los camarotes hay simbólicamente frutas sobre todo cítricos todavía quedan bien ¿qué es lo que hizo Lind que les parece que fue tan precursor del ensayo clínico controlado? y aquí quiero ver caras que me contesten perdón estoy comiendo y por ahí hacer perdón ya termino por ahí hacer esto de un control y un remedio bien bien eso ¿qué sería? a ver alguien más como que todos en las más condiciones y nada más valió una condición que es lo que les dio uno naranja otro nuez alguien que cierre la palabra lo que hizo es comparar es la comparación lo que hizo es lo planeó fíjense que es ensayo clínico controlado o comparado si quieren dio opciones y comparó porque si un día le daban naranjas y mejoraban pero otro día le daban nueces y mejoraban un poquito menos no podía decidir y en eso se basa lo importante es la prospectividad porque lo planeó y lo controló y lo y controló o comparó bueno después en 1964 quizás fue el más formal siempre en Inglaterra y este sí fue y llegó a ser en 1964 y para ustedes si les parece hacia el siglo pasado pero yo nací en el siglo pasado a mí no me parece tan lejano fue el ensayo de streptomicina en pacientes con tuberculosis y también lo que dijo si queremos encontrar un buen tratamiento y saber si la streptomicina va a estar en nuestro tratamiento habitual tenemos que ponerlos en las mismas condiciones tener los mismos controles y dar los mismos tratamientos ok esto es la base y bueno y ahora vamos a la definición les cuento que yo les voy a dar la definición de este señor Stuart Pocock que también es un estadístico británico que acuñó esta definición en 1991 no es una definición regulatoria es una definición estadística si quieren puede ser que les impacte más pero para nosotros que somos farmacéuticos me gusta esta definición es un experimento planificado ojo que ya hay una palabra clave es experimento y es planificado el cual involucra pacientes está diseñado para elucidar el tratamiento de futuros pacientes se entiende esto ¿no? luego ¿cuál es el objetivo? el objetivo es evaluar la eficacia de una intervención sanitaria médica o quirúrgica y aquí entra todo entra la prevención entra el tratamiento puede ser con una droga con cirugía hay menos ensayos clínicos quirúrgicos esto es cierto porque es un arte más la cirugía pero ya se están estandarizando estos conceptos entonces evaluar eficacia sería la palabra clave aquí lo otro es que este resultado está basado en un número limitado de pacientes y lo que vamos a hacer es una inferencia a una población general de pacientes y aquí está lo piqui que tenemos que ser en un ensayo clínico por los pacientes que están participando pero además todos esos cuidados para poder definir bien la eficacia y la seguridad porque después cuando se apruebe se va a tratar una población general obviamente tienen otras definiciones en el ANMAT para el ANMAT en los glosarios de ANMAT está la Universidad de Barcelona Autónoma de Barcelona también tiene un libro de ensayos clínicos un poco viejo pero también les puede servir y también como bibliografía general el Flores tiene un lindo capítulo de ensayos clínicos o tiene bastante información bueno entonces sabemos lo que es el ensayo clínico es un experimento que se va a realizar en pocos para una inferencia de autónoma población evaluando la eficacia y en el ensayo clínico se debe aplicar el método científico y que es el método científico el método científico es que tengo que partir de una pregunta de una hipótesis y esta pregunta debe ser lo más clara posible que tengo que definir entonces los objetivos y tengo que diseñar y elegir la mejor metodología para evaluar esos objetivos y contestar esta pregunta de investigación obviamente tengo que conducir el ensayo tengo que discutirlos a estos resultados llegar a conclusiones publicarlos si quieren y esto puede ser un círculo importante porque nacen nuevas preguntas lo más interesante y sobre todo cuando ustedes trabajen en investigación o cuando leen un trabajo es el objetivo fue este llegaron a ese objetivo en general la pregunta de investigación debe contestarse por sí o por no el más o menos es que la pregunta a lo mejor para la metodología que elegí no me permite o la metodología que elegí no me permite contestar la pregunta pero tengo que tratar de evitar sesgos los sesgos las variables de confusión y sobre todo tiene que estar aleatorizado entonces en estas características del ensayo clínico controlado o comparado es que es prospectivo a diferencia de los observacionales que puede ser prospectivo o retrospectivo el ensayo clínico controlado es prospectivo siempre se planea tiene asignación aleatoria o sea que es esto al azar la mala el mal español si quieren que se usa que escuchan randomizados bueno eso es aleatorizar que es aleatorizado que no elegí a todas las rubias de un lado y a todas las morochas del otro lado sino que elegí un rubio un morocho porque o sea porque tiré la moneda y los puse en cada grupo debe tener un grupo control ese grupo control puede ser un placebo un comprimido o un dispositivo que parezca todo la droga pero que no tenga el principio activo muchas veces ese control no va a ser un placebo porque no es posible cuando no es posible yo les digo un dolor post quirúrgico de una cirugía de ligamentos o una cirugía traumatológica ¿ustedes aceptarían un placebo? no ahí habría que comparar con algún otro medicamento que ya esté en uso claro una analgesia la mejor analgesia posible o con mejor evidencia hasta ese momento entonces no siempre es con placebo el mejor tratamiento hasta el momento con enmascaramiento ¿qué es el enmascaramiento? es el ciego el paciente no sepa qué recibe porque hay todo un efecto placebo si quieren si sabe qué es lo que está recibiendo que el evaluador médico el investigador no sepa también porque también esto produce un sesgo ah este tiene el tratamiento la vacuna anticovid este no tiene que tener covid por ejemplo podría suceder entonces puede ser simple doble ciego puede ser triple ciego hasta el estadístico a veces la cadena del ciego la sabe el dueño de Pfizer nada más que no es un dueño son muchos pero hay alguien allá lejos que lo sabe y después se clasifican o se caracterizan de acuerdo al número de centros puede ser de un solo centro o multicéntricos de muchos centros pueden ser centros si es multicéntrico pueden ser de carácter nacional en la república argentina o pueden ser en muchos países tienen se ha determinado y esto va con el criterio científico el origen y el tamaño de la muestra esto es muy importante porque no puedo someter un montón de pacientes para no dar un resultado hay un cálculo estadístico de tamaño de muestra y hay delimitados criterios de elegibilidad que son los criterios de inclusión y de exclusión que son los de inclusión bueno yo quiero que entren todos los adultos por ejemplo para alguna vacuna de COVID mayores de 18 hasta 60 como alguna de las vacunas o hasta 80 podría haberlo ampliado que estén sanos hombres y mujeres y en los criterios de exclusión es excluir aquellas mujeres que no utilicen un método anticonceptivo que estén embarazadas que tengan alguna patología que yo sepa que no vayan a cumplir entonces inclusión es todo lo que sí quiero y exclusión es todo lo que no quiero que me confunda el ensayo tienen un videito en el campus que tiene todo el ensayo clínico así que lo paso de largo pero son creo que cinco minutos pero muy divertido es bastante bueno después tienen también este otro que pueden que pueden visitar y tienen que hacerse estas preguntas o quizás vayamos a contestar estas preguntas para qué se desarrollan importante para el regulatorio y ahí enseguida ya todos van a estudiarlo por qué se aleatoriza qué significa controlado por qué se usa placebo y por qué algunos son enmascarados o etiqueta abierta y etiqueta abierta es los los que ustedes ven open label ok etiqueta abierta es que se sabe lo que está tomando el paciente hay preguntas en el chat alguien quiere decirme si les tengo que contar se le cortó se le cortó a Cintia y le estoy preguntando si ahora escucha ok etiqueta abierta sería lo contrario a Ciego no exactamente 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 bueno el ciclo del fármaco el ciclo del fármaco comienza con un descubrimiento que puede ser por serendipia saben que es serendipitusly una mala palabra no como por sorpresa o si no lo cuentan no sé bien al azar bien al azar o por casualidad siendo que hay distintos tipos de serendipia pero bueno hay un descubrimiento hay una búsqueda cada vez estas serendipias son menos frecuentes porque porque hay todo un diseño racional para llegar al fármaco hay estudios preclínicos o no clínicos si quieren que se llaman ahora mejores que involucran todo lo que yo pueda in vitro mejor en células mejor pero después hay estudios en animales hay estudios humanos en humanos y tenemos la aprobación y el registro del medicamento y después va a seguir la fase de estudiarlo en el mercado pero también hay un desarrollo químico farmacéutico hay que tratar de que tenga estabilidad que disuelva bien que se absorba bien que tenga la mejor forma farmacéutica que sea hasta atractivo entre comillas que no tenga un marrón espantoso que la gente no lo quiera tomar o sea hay todo un desarrollo farmacéutico que quiero que ustedes se den cuenta en todo lo que involucra bien en este momento las estrategias para identificar los compuestos líderes los compuestos líderes van a ser los primeros con los cuales vamos a decir bueno estos pueden ser posibles para un fármaco que llegue a la aprobación es la optimización por ejemplo una de las formas la optimización de fármacos ya conocidos esto es lo que para el COVID se eligió en realidad la estrategia del año pasado en marzo del año pasado que fue y vamos a las drogas viejas vamos a las drogas viejas porque vamos a ir más rápido vamos a las drogas que sirvieron como antivirales esto es lo que se llama el reposicionamiento otro de las metodologías ya pines del siglo XX principios del siglo XXI y que hoy cualquier laboratorio que se precie de desarrollar fármacos lo tiene es el screening de alto rendimiento o el high throughput screening y que es esto esto asistido por diseño de fármacos por computadoras se sintetizan las moléculas y se son como robots que en una placa de 90 slides o 90 cubetas puede probar no sé asociaciones con distintos receptores en una forma muy rápida entonces rápidamente puedo descartar moléculas para identificar los posibles candidatos y otra de las formas es llegar a través de la biología sintetizar lo que necesito para esa biología también ha pasado con las vacunas del COVID agarro la espiga la espiga es con la que entra las coronitas y hago una vacuna contra esta región y bueno es en el proceso de descubrimiento de la droga hay que seleccionar la diana terapéutica puedo elegir algo que ya conozco o puedo optimizar perdón puedo optimizar algo que ya conozco o puedo hacer este cribado este diseño en sílico que es lo del high throughput screening que después pasó a diseños animales y encuentro la cabeza de los hits o sea dentro de los 10 hits que elegí veo cuál puede representar y puedo estudiar paso a las fases preclínicas y no precínicas estudio el mecanismo de acción estudio a la eficacia pero sepan que también hay una parte que es regulatoria preclínica que la agencia regulatoria me va a exigir si yo quiero pasar a una fase clínica y en esta fase clínica cuando tengo muchos estudios preclínicos de mecanismo de acción de eficacia cuando tengo pruebas toxicológicas como mutagénesis por ejemplo como dosis letal que lo van a ver en tóxico cuando tenga pruebas del acme solicito a la agencia regulatoria le voy con todo un plan de mi desarrollo del plan porque las drogas van con un plan de desarrollo para la fase clínica la agencia regulatoria se toma un tiempo para ver si quiere me inspecciona si quiere pide datos de los experimentos que le presento siguiendo las buenas prácticas del laboratorio y me autoriza el ensayo fase 1 a veces en voluntarios sanos fase 2 en más pacientes fase 3 en muchos más pacientes luego vuelvo a presentarle alguna actividad preclínica que sigue como las pruebas para determinar si el compuesto es cancerígeno porque no se hacen en este momento o no están terminadas las pruebas de progenie por ejemplo y de vuelta voy y le muestro todo a la autoridad regulatoria se toma su tiempo me audita perdón inspecciona y define si se aprueba o no puede ser que me lo rebote que me pida más ensayos y puede ser que bueno una vez que lo aprueba dice bueno ahora por favor armate un plan de gestión de riesgos para ver qué pasa en el fase 4 entendido este ciclo ¿no? y aquí tienen quizás también es viejo esta infografía pero también les indica por número de compuestos fíjense de 5 que llegan al fase 1 a lo mejor solamente 1 llega al fase 3 o sea prueba y acá está la inversión en dólares por si quieren fijarse les digo que es viejo y esto debe debe haber aumentado debe haber cambiado muchísimo más pero con qué nos quedamos con que fase 1 llegan pocos compuestos se van a hacer en pocos pacientes o voluntarios sanos y después voy a ir escalando y el diseño también va cambiando y aquí tienen los objetivos de cada una de las etapas tienen que saber que la fase 1 no es un solo ensayo son muchos ensayos a lo largo del desarrollo del fármaco hay un solo ensayo que es el que se llama el first drug in man que es el el primer ensayo que se hace en los hombres en los humanos y qué es lo que se necesita lo que queremos probar es que sea seguro es lo primero y principal que la dosis que elegimos para esto no hace daño en estos ensayos puedo ir escalando las dosis para ver hasta cuándo puedo llegar con esas dosis entonces es encontrar una dosis segura si puedo ya medir algo de eficacia siempre que puedan hacer algo que anticipe el funcionamiento mejor hoy ya no es tanto no me importa medir la eficacia si puedo mido la eficacia si puedo ver que le baje la glucemia este bárbaro pero lamentablemente en un paciente normoglucémico mucho el fármaco seguramente no le baja la glucemia entonces va a depender esto y puede identificar efectos secundarios pero así como hice ese primer fase 1 después tengo dosis múltiples voy a medir la farmacocinética del fármaco voy a ver todo lo que pueda de dinamia voy a medir la absorción distribución vieron tanto los hincharon en fármaco 1 con toda farmacocinética bueno es en el momento que van a definir los parámetros de disposición del fármaco los que van a utilizar después para el prospecto obviamente no es solamente uno por eso se hace dosis múltiples se hace con interacciones se hace en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática la etapa 2 trato de pasar a pacientes y de medirlo para la patología es decir si antes tenía voluntarios sanos ahora bueno si es diabético y si es para la diabetes que sea una diabetes temprana una que se puede compensar son por poco tiempo también estos son bien agudos los fase 1 los fase 2 son por poco tiempo y necesito el resultado rápido pero también voy estudiando la seguridad siempre la seguridad me puede hacer volver atrás cualquier desarrollo y la etapa 3 es la etapa donde lo pruebo en una población más grande si antes era diabético leve ahora ya defino en qué estadio de diabetes y si han tenido tratamiento antes o no y la etapa 4 después del lanzamiento ya van a ser o los de fármaco vigilancia o lo que se llaman los ensayos post comercialización o lo que se dice ahora la evidencia de la vida real qué vamos definiendo importantes estos términos en un fase 2 queremos definir eficacia saber que el medicamento fue diseñado para tal actividad y lo cumple sin embargo ustedes van a ver mucho que eficacia también si quiere medir o el término se usa mucho también para los fase 3 eficiencia eficiencia la vemos en el fase 3 porque es la eficacia comparada con otro medicamento reconocido y la efectividad es lo que pasa en el fase 4 o en el mundo real qué pasa con un medicamento de eficacia y eficiencia comprobada cuando yo ya no lo tengo en la cajita de cristal y le impido determinadas interacciones o a lo mejor ya ese paciente además de diabético es hipertenso entonces se suman cosas que antes en el fase 3 no estaban esto es una definición tomada por OMS OPS Susana también les habla en poscomercialización de esto espero que coincida me parece que sí pero si hay alguna diferencia tomemos a la profesora de la materia por las dudas o lo discutimos si quieren pero no creo que ya sea tanta la diferencia bueno más o menos les quedó claro les detallo más de cada fase o pasamos para que no se haga tan largo yo pasaría no pasamos total son cosas que pueden encontrar fácilmente lo que sí quiero es que siempre se fijen en las diapos que siempre está la seguridad o sea si bien cada fase 1 o fase 3 tiene objetivos distintos la seguridad en un fase 3 dos muertes en menos de 3.000 personas indica que se suspende el ensayo ok o sea la muerte María viste viste el de AstraZeneca que con 6 creo que son 6 casos viste yo había leído no sé por si se representa pero con muy pocos casos y habiéndolo probado en millones muchos le dieron marcha atrás esto ha pasado muerte súbita insuficiencia hepática insuficiencia bueno no cardíaca sino que lleva a algún evento cardiovascular a la muerte angiodema cosas graves suspenden va a un comité de datos que analiza la seguridad analiza la incidencia de la patología la prevalencia como pasa en el mundo real para darle validez a eso pero los efectos adversos que son graves que son serios que son graves por su manifestación que significa muerte paran un ensayo esto es así paran un desarrollo paran una aplicación y lo están viendo en cuanto al número de pacientes si dime son dos días posatrás aquí 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 otra otra más una vía como se me corta a mí está más adelante está en donde dice ahí abajo a la derecha hay algo que está superpuesto si en realidad es la diapola que venía después que hice algún lío te la corrijo después subo el powerpoint bien chicos el número dice tolerabilidad encima de otro sí es lo que venía acá pipis el número de otra ¿cómo? el número de pacientes en cada fase también no tengan este quiero que tengan esta idea porque es importante va a depender de la prevalencia de la patología si es una enfermedad huérfana a lo mejor el fase 3 con 300 pacientes le puede dar un resultado y dar la aprobación de una droga fíjense si es una vacuna que es para prevención en voluntarios sanos fíjense que por lo menos 6.000 pacientes había en los fase 3 entonces siempre es la prevalencia una patología como diabetes como hipertensión que son de alta prevalencia siempre tienen más población en cada fase siempre tengo que demostrar además contra un comparador que ya es bastante bueno en cambio en una enfermedad huérfana esto se achica y está bien que sea así entonces el que diga en fase 1 son 80 pacientes en fase a mí no me gusta hablar de números estrictos tampoco me gusta decir que fase 1 es solo en voluntarios sanos porque he participado de ensayos fase 1 que son pacientes que tienen la patología que no la manifiestan en forma grave como son en agudos está permitido pero si lo ganan los libritos van a encontrar eso bueno esto lo pueden leer esto también lo vimos dentro de los objetivos deben estar definidos el diseño experimental eso es muy importante la selección de los pacientes los grupos deben ser comparables y para que sean comparables solamente me sirve la aleatorización y si es multicéntrico esta aleatorización va a tener que estar centralizada para que nadie diga a los de Argentina le mandamos este y a los de Uruguay este otro tratamiento para evitar todos los sesgos que hagan que ese ensayo pierda validez hay que registrar bien la respuesta tienen que estar analizados adecuadamente la estadística tiene que estar definida con anterioridad y hay algo muy importante que es cuando somos evaluadores en un comité de ética para una administración de medicamentos para investigador es necesario efectuar ese ensayo en mis pacientes es pertinente para la población que yo trabajo le da algún beneficio adicional eso también siempre tenganlo en cuenta porque si no terminamos probando en Argentina o en un país un medicamento que a lo mejor no va a dar beneficio a nuestros pacientes también hay que tener consideraciones éticas y todas estas consideraciones éticas es para que ese paciente no sufra innecesariamente para que tenga una buena voluntad para que yo no que sea electivo del paciente que no haya sesgos en la elección y para que sea equitativo las consideraciones éticas están en un apartado de 8 minutos de los principios bioéticos recuerden que son 4 o 3 después los ven y después hablamos eso vamos al diseño de los estudios clínicos ya hablamos un poco enmascarado simple ciego doble ciego triple ciego aleatorizado porque si no está aleatorizado no garantizamos que sea sin sesgos controles con placebo sin tratamiento con otros estudios con referencias y por tipo de comparaciones si una droga de estos de estos controles es superior o no si no es inferior si es equivalente el tipo de comparaciones también las voy a evaluar con distintos diseños que pueden ser grupos paralelos de estos que asignamos al azar cruzados abiertos cerrados etc lo que tenemos que garantizar es que la muestra de esta población sea representativa ¿por qué? porque al final le vuelve a la población esos medicamentos y de acuerdo a lo que quiero demostrar y volvemos a estadística las hipótesis que voy a plantear nula y hipótesis alternativa van a definir si el ensayo es de superioridad ojo es muy fácil demostrar superioridad frente a un placebo en dolor quirúrgico si le doy placebo le doy no sé una aspirineta y ya quizás tenga efecto entonces hay que ver esta superioridad cuando es contra un comparador potente ¿no? esto sería lo mejor quizás también puedo querer evaluar no inferioridad o sea que mi droga no es peor o sea por lo menos se acerca a lo que es el comparador y equivalencia decir que son tienen un margen de diferencia en determinado intervalo de confianza esto cuando leen un trabajo es importante porque como depende de la hipótesis estadística va a ser el cálculo que van a ustedes tener del tamaño de muestra el poder y la potencia ¿se entiende? grupos paralelos tengo tres tratamientos aleatorizo a mi población y comparo en el tiempo cada tratamiento esto es la fase de aleatorización comparo sigo ventajas generalmente son los de fase tres y todas las enfermedades crónicas los puedo utilizar y puedo estar aleatorizando con las distintas ramas en todo el mundo y procesando simultáneamente y pueden estar en todo el mundo las desventajas es que hay que homogenizar y sobre todo las etnias a veces entonces hay que fijarse bien en la aleatorización y cómo está grupos cruzados los grupos cruzados es en un paciente mido un tratamiento después de la selección y lo aleatorizo a que reciba el A pero tiene dos periodos este paciente en el próximo periodo va a recibir la droga B el tratamiento B y va a haber un grupo en reposo y la inversa en otro grupo primero recibo B y después recibe A esto cruzado sirve mucho para la bioequivalencia sirve para algunos tratamientos que de bueno tiene que calculo la variabilidad intrasubjeto entre intrasubjeto dentro del sujeto y puedo disminuir la variabilidad entre sujetos pero es difícil no siempre se puede aplicar a todas las drogas todas las patologías bueno ensayos con datos apareados o si quieren estratificados es decir yo en esta población elijo a los población femenina por ejemplo o con un biomarcador a recibir un tratamiento y hago un diseño paralelo entonces son dos poblaciones que luego se compararán esta la pasamos y lo que está muy de moda son los diseños adaptativos es decir modificar antes era muy estricto es planificado vos dijiste que tenías un n de doscientas personas para dar un resultado de equivalencia doscientas personas y bueno y si no lo pudiste definir ahí ya está hace otro ensayo entonces surgen los diseños adaptativos en que se puede modificar algo del ensayo en el progreso sin afectar la validez pero lo tengo que decir antes no vale que después ah no me da puedo agregar más pacientes no tengo que haberlo definido porque las limitaciones estadísticas también están calculadas estas adaptaciones pueden estar porque vengan datos de afuera de la población o porque mismo el ensayo yo lo voy calificando abrevian procesos este y hacen que no se pierda esa data porque la verdad perder la data de 200 pacientes es poco nos echan si estamos en el laboratorio nos echan los tratamientos ineficaces se pueden parar temprano no tengo que esperar al resultado final y permiten que los recursos sean mejor utilizados ven acá también es más de diseño adaptativo y aquí tienen por ejemplo algunos diseños con varias fases que se están haciendo estos adaptativos y sobre todo si agarran las publicaciones de las vacunas de COVID la primer publicación es un fase 1 más fase 2 es así de un diseño adaptativo en el cual le permití además agregarle el fase 2 cuando ya tenía algún resultado y acá tienen estos grupos que creo que tenemos ejemplos en las terapias antineoplásticas de nuevos tratamientos por ejemplo el tratamiento 1 pasa el análisis provisional pasa el segundo análisis no pasó el fase no este segundo análisis no dio los resultados para que ese corte de pacientes pase al fase 3 sin embargo el tratamiento 3 sí lo hizo y el tratamiento de referencia bueno también lo hace pero esto permite que yo compare como en canasta si quieren varios tratamientos a la vez y ahorro recursos ya están aburridos si hoy en las caramientos ya los vimos fuentes de sesgos los fuentes de sesgos chicos están en todas partes pero sobre todo en la aleatorización en el ciego y hasta les diría en los que evaluar los resultados porque si yo ya sé que la droga que estoy probando estoy haciendo la estadística y ya estoy mirando estoy ansiosa no puedo prefiero no saber y no abrir el ciego porque enseguida que veo un evento adverso ya está se dan cuenta de esto ¿no? esto podemos pasarlo otra parte importante del diseño es lo que voy a valorar el criterio de valoración que elige en el diseño si va a ser una valoración clínica de la enfermedad o va a ser algo que represente un biomarcador de la enfermedad y si quieren podemos tomar la hipertensión por ejemplo una valoración indirecta es la presión arterial le baja la presión arterial pero la mejor valoración clínica de ese tratamiento antihipertensivo que va a ser la disminución de eventos cardiovasculares al tiempo de tratamiento y así pueden ir leyendo cada uno de estos para que nos dé un poquito el tiempo vamos ¿está bien? muy rápido está bien esto era un ejercicio que ustedes ya en general con los títulos ven en parte el diseño si quieren lo dejan para el trabajo práctico o lean los títulos de distintos trabajos y traten de ver si identifican el diseño del ensayo ¿ok? aquí tienen el título del trabajo para uno de las preguntas del taller que es evaluar no sé si se acuerdan el primer trabajo que salió la cura con hidroxicloroquina bueno quiero que vean lo que cómo era el diseño que tratemos no quiere decir que sean expertos traten de mirarlo y decir en qué en qué la chingó línea temporal para un paciente para este ensayo clínico va a ser además de la etapa regulatoria que tengo que haber aprobado todo ese protocolo no puedo iniciar cualquier investigación sin tener una aprobación de comité de ética del ANMAT este del comité de provincia tengo que tener los pacientes tienen que cumplir los criterios de legibilidad tienen que firmar un consentimiento informado y acá está la parte ética que me interesa un montón son aleatorizados y luego bueno se va a ver el resultado esa es la línea temporal de un paciente siquiera necesidad de regulación del ensayo clínico en nombre de la investigación se han hecho cada cosa chicos y no fue en la segunda guerra mundial solamente siglo XX siglo XXI siguen apareciendo y yo no quiero saber dentro de dos años todo lo que aparezca que pasó durante la pandemia de investigaciones no éticas por eso para mí es un ítem importante hay que diferenciar un poco de la práctica clínica la práctica clínica el médico está si bien trabaja para vivir y que sea una remuneración hay un motivo altruista hay un beneficio individual para cada paciente el resultado depende de cada paciente el médico es libre de cambiarlo a cada tratamiento en la investigación como decía un jefe o por el oro o por el bronce los motivos casi altruistas no existen o son motivos académicos o motivos económicos sin embargo también está el altruismo porque no tenemos que producir este conocimiento para futuros pacientes entonces depende mucho la sociedad y a veces no solo me fijo en este paciente sino en lo que va a pasar en los próximos pacientes todo esto lo pueden ver en el otro videito importante regulaciones nacionales la 6677 es nuestro bastión a seguir y de acá del anterior la declaración de Helsinki que no es solamente un personaje de la casa de papel que en algún lugar del mundo fíjense si no saben dónde queda quiero que la sepan que la lean por una vez en la vida aunque no se vayan a dedicar a esto quiero que lean la declaración de Helsinki del 2013 la edición de fortaleza se va a tomar en el regulatorio y esto no miren gris vamos sonrisa este bien se va a tomar en el regulatorio y por qué porque toda la legislación que viene después está casi contenida o depende de la declaración de Helsinki tiene un idioma que lo pueden entender y para mí focaliza todo son 35 artículos mucho más fácil de leer que la legislación argentina que las ICH que el código federal de los Estados Unidos etcétera entonces quiero que por una vez en la vida la lean y para asegurarme de esto hay una pregunta que va a ser de la declaración de Helsinki ok es la única forma si la toman no lo voy a leer una sola vez lo voy a leer como 35 veces no vas a darte cuenta que podés leerla una vez si querés o dos veces y te vas a dar cuenta enseguida de lo importante en realidad casi te va a quedar la idea de cómo se debe conducir un ensayo clínico por lo menos éticamente y también con cosas científicas y piensen que esa declaración está en la disposición 6677 con lo cual si es una norma moral en la disposición 6677 la imprime como que la toma y pasa a ser legal bueno los actores de los ensayos clínicos investigadores y equipos podemos estar ahí los farmacéuticos los bioquímicos podemos estar ahí los patrocinadores las CRO los vendors podemos estar ahí si podemos estar ahí las agencias regulatorias los comités de ética no hay falta el paciente el paciente el paciente el paciente es la vedette es la moria casante de los ensayos clínicos hay que darle vuelta es el guan digamos no la guan pero deben todo se suscribe alrededor de los pacientes lo más importante es que hay que documentar todo lo que le pasa al paciente tanto como para control de calidad no sé si habrán escuchado esa frase lo que no está escrito no existe en ensayos clínicos entonces llamó al paciente para avisar que no podía yo ya hago un memo y digo el paciente llamó tal día a tal hora para avisar que no podía debo documentar eso como una llamada de que no puede venir que a lo mejor en un consultorio diario no lo hago porque el patrocinador me va a preguntar ¿desde cuándo te llamó y vos no me dijiste a mí? ya tendría que haber recibido la otra dosis entonces fíjense si yo no documento un evento adverso y después el patrocinador me dice ¿pero desde cuándo lo sufre? estoy fuera de la línea bien acá tienen las características todo este sistema gira alrededor del paciente cada uno tiene una responsabilidad que está definida con responsabilidades éticas científicas y administrativas y yo les digo que la más importante es la ética y es la firma del consentimiento informado es la no coerción las científicas porque obviamente va a tener validez o no pero las éticas los pueden mandar en cana ok obviamente las científicas si hago fraude también y administrativas que son las más difíciles de cumplir ¿por quién? por el investigador en realidad somos médicos somos farmacéuticos casi no nos gusta llenar papelitos o estar llamando bueno pero hay que tener cierta característica de ordenamiento de obsesividad para hacerlo porque después no me cree el patrocinador no me cree el ANMAT no me cree el comité de ética pero primo mi relación médico-paciente o profesional de la salud paciente común a todos es velar por la integridad y la seguridad cumplir con las normas del país con la GCP y con la declaración de Helsinki todos tienen acceso a la información pero es confidencial la información de cada paciente y los pacientes pueden consultar tanto al médico las veces que quieran al comité de ética al patrocinador no en general no tiene contacto con el patrocinador y al ANMAT son cosas que pueden hacerlo pueden denunciar pueden si tienen dudas de sus autoridades un poco este es el como ubico al centro de investigación el patrocinador le lleva al investigador o elige al investigador el protocolo el investigador el patrocinador se encarga de autorizar ese protocolo con las autoridades sanitarias y vuelven esos datos para que después vaya a la autoridad regulatoria hay también un circuito regulatorio que tienen que saber es que un protocolo y un consentimiento se aprueba primero por un comité de ética que hay comités de ética que son institucionales que tienen que tener una determinada formación tienen que tener miembros número impar más de cinco estas no todo esto está normatizado en la resolución 1480 o en la dispo 6677 los comités pueden ser de la provincia como centrales y después puedes estar de cada hospital pero el investigador es el responsable de comunicarse con él hay una ley provincial o hay una jurisdicción de provincia que es importante que sea responsable el sponsor y el patrocinador y luego en el ANMAT el ministerio de salud delega en el ANMAT las propiedades de aprobar los ensayos clínicos y el responsable o el que tiene entidad legal es el patrocinador que presenta al investigador y también y esto es importante que lo sepa hay registros de nación como puede ser el poder ejecutivo no me sale ahora pero es el que da no ejecutivo no es el ministerio bueno el que da la ley de confidencialidad no me sale ahora pero en algún momento si no me preguntan y también sepan que todos los ensayos clínicos deben estar y todos los investigadores deben estar registrados o sea si falta algo de esto están outside de la ley y esto no debe ocurrir ya estamos terminando y les quedan las mínimas responsabilidades que les puse de los actores de los investigadores del comité ética y quizás les digo dos palabras del consentimiento informado porque les puede pasar dárselo a un paciente evaluarlo desde un comité desde el patrocinador ser el paciente ser un familiar de ustedes que es el paciente y tiene que constar de información comprensión y ser voluntario lo más importante es el respeto de las personas y es la autonomía del paciente para decir y sí yo quiero participar entonces y la otra cosa importante que es un proceso no es un mero acto de firmo un contrato cada vez que ese paciente va al consultorio o llama le tengo que decir estás bien te gusta o querés seguir participando en el ensayo no importa que no lo firme pero es un proceso que no termina hasta el último día del ensayo clínico y que tiene que estar documentado y que si el paciente pierde ese consentimiento me importa tres pepinos el investigador debe tener ese consentimiento bien firmado porque es el único requisito legal que puede que es lo primero que le van a pedir en una demanda ok es lo primero entonces eso es lo más importante esto del consentimiento informado fue todo un problema en el COVID así que les puse distintas direcciones para que vean lo que pasó en la pandemia porque no se podía traer al testigo la firma como lo firmamos si al principio de la pandemia todo estaba contaminado las superficies etcétera bien esto se los dejo las empresas representantes deben monitorear los datos porque para cumplir con las buenas prácticas clínicas o la GCP Good Clinical Practice y estas prácticas clínicas que son internacionales y que están en las ICH las nombra nuestra nuestra 6677 lo que quiere es garantizar la protección de los derechos la integridad y la confidencialidad de los participantes pero también quiere que los datos y lo que se informe de ese resultado sean creíbles y precisos o sea que es un estándar mínimo a cumplir tanto como las buenas prácticas de manufactura o las de laboratorio perspectivas qué va a pasar después de esta pandemia yo creo que cambia y más esta clase no sé si la voy a volver a dar así dentro de un año a lo mejor ya ni la doy pero todo va a cambiar y pero en esto creo que cambia un poquito para bien ¿por qué? porque algo que ya estaba existiendo desde el 2018 que eran los e-consent o la telemedicina de firmar y que el paciente no fuera al centro se está acelerando ¿por qué? porque casi todas las agencias regulatorias dijeron todos los ensayos clínicos que no sean de COVID que no vayan al centro y ahí tuvieron que salir a buscar cómo hacer para evaluar a los pacientes entonces se aceleró lo que es la telemedicina las aplicaciones va a haber mayor integración con la Big Data o la inteligencia artificial y si quieren ya hay algunos resultados de lo que responden los centros y los investigadores fíjense la telemedicina lo remoto es lo que va en la vanguardia el e-consent el consentimiento electrónico muchas de las aplicaciones para evaluar un electro a lo mejor le dan el relojito y ya está y no tiene que venir al centro nunca más le mando la droga o sea esto el delivery así que ustedes piensen ya pueden pensar en empresas que hagan delivery de la droga para cada paciente porque hay que aprobarlas hay que cumplir con la GCP son todas ideas y un poco lo que vamos a ver en post comercialización que para mí también se viene porque ya el año pasado en el 2020 la FDA y este es el logo que pone la FDA este no pero este sí es sacó una guía para los ensayos sobre el real world data o la evidencia del mundo real y es un poco los ensayos de post comercialización de los que vamos a hablar en el taller entonces vamos a integrar un poco lo que es el controlado con lo que seguramente esto tiene es el desarrollo futuro chicos van a escuchar ustedes más en real world evidence que quizás lo que es el ensayo clínico donde se trata de integrar todo el dato observacional todos los biomarcadores mortalidad los datos de farmacia o sea los datos que tienen los dispensadores electrónicamente los del hospital los reclamos las encuestas las historias clínicas lo que dice el consumidor lo que dicen los los usables usables entre comillas los comentarios entonces esto es realmente va a ser la big data o la gran explosión es más la FDA considera ahora que si no hay data que es necesario la data de la real la real world data porque no sé si escucharon ayer he escuchado un corto de alguien de AstraZeneca de no de AstraZeneca perdón de Oxford que dice en realidad vamos a saber lo que pasó con estas vacunas en el 2023 tiró como algo así habría que parar de vacunar y analizar toda esa información o sea se nos viene mucho mucho trabajo quieren saber cómo estuvimos en la pandemia en la pandemia nuestro país con buena educación en ensayos clínicos tiene para agosto de marzo agosto del 2020 registrados 24 ensayos clínicos esto es importante estamos dentro de lo que es Latinoamérica en un buen lugar y ustedes lo habrán escuchado bien preguntas y si se quieren ir yo los entiendo porque yo la verdad quiero saber porque me parecen todas cosas como aplicables cuando yo sé este es el comité de ética que hacen los investigadores de este teórico como para el regulatorio que sería la importancia además de la declaración de Helsinki bueno a ver